Cracks, ¿cómo están? ¿Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados? Estos son los 11 titulares de MX. El campeón Pachuca debutó en el torneo goleando 5 a 1 al Puebla. Los Tuzos abrieron con un golazo de Luis Chávez de tiro libre. Después vino un doblete de Nico Ibañez que incluso falló un penalti. Además de goles de Chófis López y Kevin Álvarez. Martín Barragán hizo el de la honra para la franja. Almada habló sobre Luis Chávez. Después Luis tiene las cosas muy claras. Es un gran futbolista que para mí puede jugar en cualquier equipo del mundo. Y bueno, ha tenido un gran nivel. Hoy hizo un gran partido. Lo sacamos un poco porque él se sumó más tarde a la pretemporada y queríamos cuidarlo un poco para que no sucediera nada. Pero tiene los pies sobre la tierra. Y bueno, insistir, es un gran futbolista que seguramente se le van a abrir puertas El entrenador de los Tuzos fue cuestionado sobre dirigir a México. Lo primero que es mi realidad es Pachuca. Yo me debo a Pachuca. Estoy trabajando y enfocado pura y exclusivamente en esto. Y veremos qué sucede después. Pero vuelvo a insistir que estamos enfocados en esto y no me puedo desviar de lo que me hace feliz. Miguel Herrera cree que Edson Álvarez puede ser el próximo líder del trip. Edson tiene mucha personalidad. Es un tipo que siempre ha tenido la idea de sacar el pecho, que empuja y que arrastra. Siempre puede hablar. Tiene esa capacidad de ser un líder sin duda alguna. Dijo el piojo a TUDN. Tigres acerca a fichar a Rafael Santos Borré. El Eintracht rechazó el interés de River Plate de tenerlo de vuelta a préstamo. Y los incomparables mejoraron la oferta por el delantero colombiano. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Tigres ofreció 12 millones de dólares más algunos bonos. El impacto de Robelín Pineda en el AEK ha sido muy positivo. Y de acuerdo con medios en Grecia, el equipo de la Superliga griega quiere quedarse con el Maguito después del verano del 2023. Pues Pineda llegó a su actual equipo cedido por el Celta por un año sin opción a compra. Aunque en esta información reconocen que es difícil llegar a un acuerdo con el equipo español. Rogelio Funes Mori quiere seguir jugando para México. Lo que pasó en el Mundial ya quedó atrás. No se puede hacer nada. Y obviamente sí quiero seguir en la selección. Soy un jugador que quiere estar y que quiere hacer las cosas bien para seguir estando. Mi trabajo se debe hacer aquí en Monterrey para poder seguir. La selección es muy importante para mí. Dijo el mellizo. Parece que Rodolfo Pizarro recibirá otra oportunidad en el Inter Miami. Lo vemos como un jugador nuevo. Creo que es justo decir que en su primera temporada las cosas no salieron tan bien para él o para el equipo. Creo que el año pasado fue importante para él. Este es su último año con el Inter. Dijo Phil Neville, entrenador del club. Bajas en Chivas para la jornada 2. Por un golpe en la rodilla derecha, Sergio Flores se perderá al menos un partido. Además de la baja de la morsa, el rebaño no contará con el Tiva Sepúlveda por suspensión para enfrentar al Atlético de San Luis. De acuerdo con Record, la búsqueda del América por un lateral derecho se está estancando. Después de que preguntaron por Diego Barbosa del Atlas y Julián Araujo del Galaxy, las águilas se han quedado sin encontrar refuerzo para esa banda. Y esta publicación señala que Miguel Lallun y Emilio Lara seguirán siendo sus únicas opciones. Monterrey ya está listo en Austin, donde este martes se enfrentará con River Plate de Argentina en un amistoso a las 8 de la noche. Rogelio Funes Mori es duda para enfrentarse a su ex equipo por molestias en el tobillo. Es todo en titulares, si les gusta estar bien informados, suscríbanse ya a GraxMX. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.